Muy buenas a todos y bienvenidos a la review del Samsung Galaxy S24 Plus Bien, llevo toda la semana con este dispositivo como mi único dispositivo Tengo la sin metida, mis cuentas de correo, mis aplicaciones, mi whatsapp, todo Así que todo lo he hecho con él Así que ya os puedo decir qué tal me ha funcionado y si lo recomiendo o no Bien, yo el año pasado probé ya el Samsung Galaxy S23 Plus Así que en algunos momentos del vídeo veréis que lo comparo, obviamente Y como siempre os dejaré el link de compra justo en la descripción Será un link afiliado de Amazon y si compráis el teléfono o cualquier cosa desde ese link A mí me estáis ayudando en el canal sin que os cueste nada de dinero a vosotros Bien, como siempre, la caja, como siempre, en los terminales ya de gama alta Pues lo único que viene es la herramienta para sacar la bandeja y poder meter la nano SIM Y el cable de carga que es USB tipo C No viene adaptador de corriente, no viene funda, vamos, lo típico Pasamos al diseño Un diseño, obviamente, en esta gama de precios, pues muy premium No vas a ver nada raro que digas tú, esto está mal construido No, diseño perfecto y se nota caro en mano Los materiales del cuerpo son aluminio aeroespacial Y la parte trasera es de cristal Es un cristal que no deja huellas cuando lo estás tocando, así que genial Por cierto, las tres cámaras que tenemos en la parte trasera apenas sobresalen El diseño en sí te puede gustar o no A mí particularmente no es que me guste o no me guste Es que me da la sensación de que he estado utilizando otra vez el Samsung Galaxy S23 Plus Porque es prácticamente lo mismo Así que eso es bueno y es malo Porque el diseño ya era bueno en el S23 Plus Pero se te hace un poquito repetitivo si, por ejemplo, ya tienes el S23 Plus Los bordes son planos, obviamente Así que en el agarre es bueno Al menos a mí me gusta más que sean planos arredondeados También es IP68, así que también lo podremos mojar sin problemas Y las medidas, pues son 158,5 de alto 75,9 de ancho Y 7,7 milímetros de grosor El peso es de 196 gramos Pero he de decir que cuando lo tienes en mano parece que pesa menos Los botoncitos que los tenemos a la derecha están en una muy buena posición Y tienen muy buena pulsación, también se notan de metal En la parte superior del marco encontramos dos agujeritos Que serán micrófonos de estos que cancelan el Rude, imagino En la parte izquierda no hay nada Simplemente las rayitas para el tema de las antenas Al igual que en el marco derecho, aparte de los botones Y en la parte inferior encontramos el altavoz Que es estéreo y suena muy fuerte Obviamente El USB tipo C Que es 3.2 El micrófono Que no está nada mal Y luego la bandeja para poder meter la SIM Bien, si vamos al frontal Vemos que tenemos pues una pantalla plana No es curva para nada Tenemos poquitos marcos Creo que ahí puede ser que hayan recortado un poquito Respecto al del año pasado Es decir, este puede ser que tenga la pantalla mejor aprovechada No lo sé exactamente porque no lo tengo el otro al lado para comparar Pero me da esa sensación Tenemos 6,7 pulgadas de pantalla Y la resolución es 3.120 x 1.440 Ahí ha subido respecto al del año pasado Porque era Full HD La tecnología es Dynamic AMOLED Y tiene una tasa de refresco que llega hasta los 120 Hz Si alguno se está preguntando No he tenido ningún problema con el sensor de proximidad Para las llamadas o para los mensajes de audio De Telegram o de WhatsApp Y en cuanto a abrir automático Pues me ha ido bastante bien Pero es verdad que en alguna ocasión Por la noche lo he tenido que subir un poquito Pero lo he seguido llevando en automático Porque recordaba la posición No volvía a bajar ¿Sabes? Como hacen otros Así que la pantalla para mí Muy buena como siempre En esta gama de precios en los Samsung Pasamos al procesador Este año Este ya no lleva Snapdragon Y el procesador que le han puesto Es un Exynos El 2400 Que yo no había probado aún Le han metido 12 GB de RAM Y el almacenamiento puede ser O de 256 o 512 GB Es UFS 4.0 Que es el más rápido que hay actualmente He notado diferencias Respecto al S24 Ultra Que probé hace poco Con el Snapdragon 8 Gen 3 No Sinceramente No he notado ninguna diferencia Ni siquiera En el apartado de la cobertura O la batería Que luego hablaremos de ella Así que yo no tengo quejas Con este Exynos Porque Me ha rendido perfectamente Y si a mí me dices Que esto es el Snapdragon 8 Gen 3 Me lo hubiera tenido que creer Porque me ha ido igual de bien Pasamos a las cámaras Tenemos un sensor principal De 50 megapíxeles F1.8 Estabilizado Luego tenemos un sensor Que es el ultra gran angular De 12 megapíxeles F2.2 Tiene 120 grados de angular Y luego tenemos otro sensor Que es el teleobjetivo De 10 megapíxeles F2.4 Que también está estabilizado En la cámara frontal Contamos con un sensor De 12 megapíxeles F2.2 Con 80 grados de angular Las fotografías Me han parecido Excelentes Muy buenas No le pido más Ya un smartphone Para mí esto es más que suficiente Tienes que ser ya un poquito Tiquismiquis Para decir Bueno es que la cámara No me gusta En esto o en esto Tienes que fijarte mucho Si miras las fotos En la pantalla O en las redes sociales Te parecerán buenísimas En cuanto al apartado de vídeo Con la cámara trasera Puede grabar En 8K hasta 30fps Con buen autoenfoque No estabiliza mal Y si quieres grabar A 60fps Pues tienes que pasar A 4K También tiene buen autoenfoque Y también estabiliza bien Aparte de luego Tenemos un modo Para estabilizar todavía mejor Pero yo creo que este es suficiente A menos que grabes Mientras vas corriendo Con la cámara frontal También podemos grabar Hasta 4K 60fps Y con autoenfoque Y además tenemos Video retrato Tanto con las traseras Como con la frontal En 4K Hasta 30fps Y una cosa que he estado Trasteando en este Pero que también tienen Los otros Samsung El S24 lo tendrá Y el S24 Ultra Fijo que también Es el vídeo profesional Me ha gustado bastante Puedes tocar un montón De parámetros Elegir desde donde quieres Que entre el sonido Desde delante Desde atrás Desde un micro Que tengas por el USB Por bluetooth Elegir cuanta ganancia quieres Me ha gustado bastante Lo único que si te quieres Cambiar la apariencia El color al vídeo Te lo deja hacer No añadiendo luz Sino tú mismo Manualmente Pero baja a 1080p Si no tocas eso Puedes grabar Con el modo profesional Toqueteando todo Hasta 4K 30fps Incluso con la frontal Pero bueno Aquí os dejo unos ejemplos Para que veáis Que tal rinden las cámaras De a día De a noche En fotos Y en vídeos Grabación en 8K 30fps Autoenfoque Correcto Aquí no podemos cambiar De sensor Podemos hacer fotos Y pausar Y zoom máximo Que es 5x Super estable Volvemos aquí Seguimos teniendo Autoenfoque Grabación en 4K 60fps Es lo máximo Que me deja Y me deja hacer Zoom Creo Si Pero no me deja Cambiar de sensores Tengo que hacer Zoom Pellizcando Hay que elegir el sensor Antes de empezar La grabación Buen autoenfoque Camino un poco Para ver que tal Estabiliza Ahora para el otro lado Podemos girar La cámara Por si quisiéramos Seguir la grabación Con la cámara frontal Pausar Y hacer fotos A ver el zoom máximo Muy bien También Y el autoenfoque Sigue funcionando Perfectamente Y esto es El ultra gran angular Que también deja de grabar En 4K 60fps Lo que como he dicho antes Pues hay que elegirlo Antes de empezar la grabación Tenemos autoenfoque Pues No No autoenfoque No No tenemos autoenfoque En el ultra gran angular De la trasera Y zoom tenemos Sí, un poquito Podemos pellizcar un poquito Pero se ve borroso Bueno, ahora se ve Bien la mano Porque he hecho zoom Pero vamos Que no tiene autoenfoque Con el ultra gran angular Tocando la pantalla Tampoco Cámara frontal 4K 60fps Al sol Ahora lo tengo justo detrás A ver que tal Le da HDR Y está saliendo Cada vez más Joder si me pongo Las gafas de sol Bien Aquí estoy en la sombra Y atrás Dándole el sol De pleno Muy bien Controla muy bien Las luces Porque mi cara Se sigue viendo bien Y el fondo No está quemado Se nota, ¿no? La calidad Y esto sería una grabación Con el modo retrato Con el desenfoque Al máximo Que creo que lo puedo Tocar en directo Sí, lo puedo regular Cero desenfoque Un puntito Y luego Podríamos moverlo Hasta el máximo Me quedo ciego, tío Me pondré así Vale Esto es el máximo Voy bajando Voy bajando Voy quitándole Y ahora ya no tendríamos Desenfoque Está bien Podría ir regulando Sobre la marcha Probando el micrófono Para ver que tal se escucha En exteriores Cuando hace viento Ya que está haciendo Un poco de viento Estoy grabando Con la cámara frontal En modo retrato Con el desorden Con el desorden Y vemos Unos menos Y un desorden Y un desorden Y bastante viento No tenemos opción De cancelación De este video Pero buscaba por todos Grabación nocturna En 8K Autoenfoque Correcto Hacienda bien Y en movimiento también Ahí podéis ver El cielo Que ni de coña Está en azul Como lo veo yo en pantalla Qué rayada Cómo lo cambia No, no Vamos Prácticamente es negro El cielo de ahí Y lo veo casi azul Y arriba Sí Como se ve arriba Es como debería ser Todo el rato Pero cuando nos acercamos A las luces Se convierte en azul Típico Igual que el reflejo Este que veis aquí También pasa Por estar enfocando Hacia una luz Eso también pasa En todas las cámaras Bien Cámara frontal 4K 60 FPS No he probado en 30 Porque se ve bastante bien En 60 Así que imagino que A 30 Pues se verá O igual O incluso mejor ¿Sabes? Hay bastante luz aquí Aquí ya no Para ver qué tal Se comporta con Muy poquita luz A ver qué tal Y aquí ya con más luz Aunque bueno Nunca es lo mismo Que cuando Es completamente de día Con la luz del sol Y todo eso Bien Esto es una grabación Con el modo retrato Con la cámara frontal En 4K Para ver qué tal Se comporta por la noche Cuando Tenemos Pues la iluminación De las farolas En lugar de La del sol A ver qué tal Recorta Y todo eso Es demasiado oscuro Me dice Me dice que si está demasiado oscuro No desenfoca el fondo Ahora sí ¿No? Se puede ver las luces Más desenfocadas O menos Pero En cuanto que pierde luz Aquí Ya no Hay modo retrato Más desenfocadas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En el apartado Bluetooth, que es Bluetooth 5.3, tampoco he tenido problemas con nada de todo lo que he emparejado. En el FC también lo puedo utilizar para pagar como si fuera una tarjeta de crédito. Y el GPS y la brújula también. Perfectos con mapas de Google y con Roomkeeper. Posiciona perfecto y apunta la brújula donde toca. La versión de Android es Android 14 y lleva One UI 6.1. Esta capa de personalización es de las que más me gusta a mí por lo bien que van y estoy muy cómodo con ella, así que la experiencia de usuario es buena. Es más, te diría que he tenido incluso mejor experiencia de usuario que con el Galaxy S24 Ultra debido al diseño, al tamaño, a no tener esas pedazos de esquinas tan puntiagudas y tal. Porque por el resto, aparte de no tener ese pedazo de zoom y algunas cosillas más, pues me ha parecido que estaba utilizando lo mismo prácticamente. Como si fuera un Samsung Galaxy S24 Ultra, más o menos, ¿vale? Así que yo particularmente he estado muy cómodo con este terminal y lo puedo recomendar porque me ha ido bien en todos los apartados que he probado yo. Por cierto, la inteligencia artificial y todo eso, ya hablé en la review del S24 Ultra, que al final del vídeo os la dejaré por si queréis verla en las recomendaciones. Pero para que veáis, en toda la semana lo he utilizado una vez para ver si podía borrar una cosa de una foto y no lo hacía como a mí me gustaba, ¿sabes? O sea que al final no lo utilicé. Sí, está bien los resúmenes del navegador y tal, que puedes resumir una página a partir de traducirla y tal, pero no son cosas que yo habitualmente use, ¿sabes? Pero bueno, está bien que lo tenga. Así que nada, si me he dejado algún apartado por comentar, como siempre tenéis los comentarios para preguntarme y enseguida que pueda responderé. Si te ha gustado el vídeo, pues déjame un like, compártelo con las redes sociales y suscríbete si aún no lo estás. Un saludo. Chao.